Aquí se creó un patronato y ese patronato decidió a unanimidad, incluyendo los representantes de los mercaderes, ponerme a mí al frente como director ejecutivo de la plaza. Estamos a la espera de los contratos para empezar la distribución. Fíjate, yo no creo que no deba de haber ningún inconveniente, porque la plaza, la finalidad de la plaza fue para entregársela a 87 mercaderes. Entonces, en lo que decía el compañero Neto Raime, no estamos de acuerdo, porque nosotros no salimos de aquí desalojados, nosotros salimos de aquí bajo un acuerdo voluntario y unánime, conjuntamente con los regidores, que algunos hoy están ahí siendo regidores nuevamente, donde se hizo un levantamiento, no una expulsión, un levantamiento. Por ende, nosotros tenemos nuestro contrato de ley firmado por la sala capitular y el síndico del entonces, José Reyes, firmado por ello y avalado por la Constitución de la República. Cuando él habló de contrato para entregar aquí nosotros, cada uno de nosotros como institución tenemos un contrato, porque nosotros llegamos a una negociación con el doctor José Ramón Reyes y Reyes, cuando levantó una sección y en la misma le dieron el poder para que se convirtiera en el cuerpo del ayuntamiento y quien le habla como mercader, los compañeros me eligieron como el cuerpo de la asociación. Existe un mandato por decreto del expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, donde se crea un patronato que lo preside don Enrique Martínez Reyes, actuar presidente de dicha plaza y que nosotros somos miembros. Se creó un reglamento interno y se creó un reglamento de funcionabilidad de dicha plaza. O sea, al día de hoy el ayuntamiento de la Romana no tiene ningún tipo de contrato con ningún mercader. O sea, en los archivos que están a cargo de nuestras secretarias o nuestras secretarias no existe ningún archivo que contemple contrato alguno con ningún mercader. Existe un listado provisional de 87 personas, de 87, 85, 84, como usted le quiera llamar, que se va a hacer un repechaje o una colocación para aquellas personas que obtuvieron su cúbico en su momento.